Muy buenas a todos, estamos en Falling Skies The Game, aquí Arpiman desde Gungnir Games y bueno estamos pillando esto concretamente, venimos buscando esto, aunque todavía no sabemos que hay protegiéndole, pero venimos buscando piezas para un anual. Una nueva arma, que mierda de puntería tiene Spope, digo, mierda de puntería. Vale, otro fuera. Habíamos venido a este almacén para pillar esas piezas y en el camión nos hemos encontrado con mayormente enyugados, no hemos visto ni un skitter casi, salvo esta de aquí. Vale, yo todo esto es de aquí. Cómetelo. Vale. No creo que le pueda dar desde aquí. No. Es una putada gorda, gorda, gorda. No sé si lo voy a matar con este tiro, ojalá que sí. No. Se ha quedado nada tío, no me jodas. Me va a pegar un garrazo bien guapo. J.Paz se está desangrando, bueno, no pasa nada. A ver, Dr. Tarus. Vale. Pasamos a J.Paz sí. Me ha bajado el pecho. Y pegamos un salto lo más lejos posible para ver qué hay por aquí. No hay un mech. Me da mal rollo. Porque seguro que en cuanto pillemos la pieza, es cuando dice el mech, aquí estoy, amigos. ¿Qué tal? Vamos a avanzar. Es que ponía mechs, pero aquí yo no veo ningún mech ni nada. Pero tiene que haber alguno seguro. Pero ya hemos avanzado demasiado en el número de misiones y tal, como para que no aparezca ningún mech. A ver, desangrado de J.Paz. A ver, Pope, acércate. Me da muy mal rollo esto, tío. Seguro que va a aparecer de aquí. Seguro. Vamos a avanzar con nuestras tropas y a... Y a esperar. Es que seguro que se va a abrir esto. Y va a aparecer un mech por ahí. Seguro, vamos. Me juego lo que sea. No todo, todo, pero me juego algo. Ok. Vale. Me da muy mal rollo. A ver. Guardamos. Pillamos esto y a ver qué hay que hacer. Pillado está. Estaba clarísimo. Pum, 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 pum. Voy a la plataforma de construcción. Vale. O sea que se... Sigue la misión. Joder. Que mierda de daño le estoy haciendo. Bueno, pero se les puede... Si sangra puede morir. Once de daño. Qué basura. Porque tiene mucha armadura el beat. Muchísima. A ver, J.Paz. A ver si de una navajaza toledana le hacemos más daño. Joder. Lle le hacemos más daño. Ya a ver si le hacemos más daño. Venga a mamarla. No explota ni nada. Vale. Chupi. El puto mech. Pensaba que no le iba a meter doblado o algo. El gilipolle. Como vengo arriba, ¿no? Si vienen demasiado cerca, se lo desesperan. Bueno, pues primer mech del juego que matamos. O sea, lo que hemos visto es que con tiros normales le hacemos mierda. Pero puta mierda. Para matar a estos bichos vamos a tener que centrarnos en navajazos. En navajazos supongo que en Granada, eso o algo por el estilo. Joder. No hay nada más por aquí parece. Igual el juego se piensa que tienes que sufrir con el mech o algo así. Eso sí, me ha costado prácticamente un turno con todos mis personajes para matarlo. Ojito con eso. Hay cuatro plataformas. Hay cuatro sitios donde poner bombas. Voy ahora. No veo más enemigos, así que seguramente no los habrá. La cuestión es cuando los pongamos, ¿qué habrá que hacer? Igual hay que ir por ahí arriba o algo por el estilo. En route. Vale, Poube, que recargue. ¿Qué mal me cae Poube? Lo he dicho ya a veces, pero es que me cae mal. Es que me cae mal. Primera. Recarga. Segunda. Segunda. A este no llegamos, por desgracia. Para este no llegamos. Para este no llegamos. ¿Ahora qué? Creo que estoy bien. Por si se acerca algo. Por un momento he pensado que le había dado a andar, joder. Pues sale. Misión completa, parece ser. A correr, perras. Joder. Pero esto no era un mega mega, era un mega normal. Paleto. Cuando lo dejas, que se acuerda. ¿Y tú realmente quieres responder? Dios. Enyugado, ¿eh? Esos son niños. Y tú mejor irnos. No queremos que esas armas caigan en las malas manos. Tenemos esto. Nosotros nos encargo... ¿what? Vale, misión completada. Ahora digo yo, ¿que me estás contando? Pues sale 1000 de comida. No vienen mal. y quimera ha subido de nivel mola a ver, tenemos la media cobertura equivale en B o recarga, deja de costar pegar esto me lo pillo del tirón si me puedes hacer pegar un tiro, recargar pegar un tiro eso es la bomba vale a ver jengibre ha regresado es que suena muy mal siempre vuelve jengibre es Dios en estas misiones yo a ver si lo vuelvo a mandar a ver, no tenemos nada hecho aquí, es que no tenía básicamente nada para a ver, mejoras necesito 2000 de comida así que en la siguiente misión si podemos si podemos pillar una misión que es de comida estaría muy bien el taller el coheto incendiario creo que es lo que veía barretrincheras la escopeta coño, es la mejor escopeta parece ser la pist perdón la pistola es la mejor pistola no voy a no voy a hacer nada pero la escopeta esta no estaría bueno, la pistola esta prefiero hacer pistola antes que escopeta es que no le he puesto a nadie escopeta ninguno no he usado escopeta prácticamente en toda la partida defibrilador resistente lo podía poner a hacer pero es que nadie usa defibrilador es para revivir pero y esto estaría bien a ver, recuperación crítica como siguiente mejora estaría muy bien bueno, vamos a a guardar vaya a ser que pete o algo ya sabéis y vamos a la siguiente misión también me he dado cuenta de que el juego lo que te pone es ahora os lo explico te pone varios mapas para hacer hey, hay otra rescata a los niños enyugados pero te pone varias misiones para hacer y tú las haces si quieres y si no puedes pues no hay problema a ver comida por ejemplo esto da metal también hey, que es esto fuerzas enemigos la explosión que ha producido en el mollo que ha causado daño es en el barco que está encargado de venir a ver a los niños enyugados a bordo vale rescata a los niños enyugados antes de que se hunda el barco ojo y vamos con Anthony Anthony que es otro berserker vale le podemos poner mejoras como al resto de personajes le pones un chaleco 210 la diferencia es pequeñita eh amigo este rollo de vendas o vendaje de campo este si, si que cure alguien que tenga para curar el morraje me cago en Dios a ver esto por aquí y el resto del equipo es el mismo tenemos que jodernos o sea jodernos de que no se encasque tenga un personaje que no quiero usar pero bueno dos misiones de de argumentos seguidas estamos locos o que pasa aquí rescata a los niños enyugados turnos restantes ocho ojo eh de donde están los niños ni puta idea el barco es este vale pero como los rescato o sea no veo no veo ni un niño por aquí pero vale a ver nosotros hemos venido por aquí vale vamos a guardar no se no se como va a ir esta misión ceja pero pero bueno bueno avanzamos esto se va a comer las hostias le guste o no solo tengo ocho turnos tío pero pero donde no se donde están el barco sigue por aquí ok ahí aparecen los esquites oh dios aquí visita le van a le van a hacer un orto nuevo por desgracia si que se lo van a hacer ok está muy cerca ese esquite pues entonces aquí se trata de acercarnos a saco vale 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 turno restante siete y se acercan dos esquites vale este me voy a comer la hostia me gusta o no vale no pasa nada el hijo de puta se mueve encima cabronazo a ver vamos a empezar por jota patch hay que meter un buen navajazo en el pecho no lo ha matado me cago en satanás a ver eeeh papapam no se si lo voy a matar espero que si va en serio pues bueno el amigo es manica manique nique nique que sea el que le meta el tiro skitter fuera a ver con kiwisita nos ponemos aquí a ver si lo tengo a tiro si no le hemos hecho una barbaridad pero algo le hemos hecho lo tengo a tiro desde aquí que me estás contando lo tengo a tiro desde aquí estamos locos pero parece que si que le está dando de puta madre vale a ver si le puedo si tengo suerte y lo mato con esto yo creo que si que morirá pues nada no es mi día hoy no es mi día si te se acerca ataca a quimera le mete un guarrazo bien guapo vale vamos uno a uno a ver no lo usamos todavía ahora creo creo que debería poder curar bueno tiene varios usos vale me callo entonces la cosa es que tiene varios usos hemorragia curada me ha curado la hemorragia o no parece que no pero bueno parece que no vale y Tarus el buen botiquín sanitario maestro cura un huevo ahora o sea lo que nos falta ahora es a la mejora de vale si que está si que le cura la hemorragia pues sale curadito por ahí y movimiento date brío dale calor a ver ahora esta es una posición bastante buena joder la verdad es que si no podemos estar sin arriesgar que no tenemos tantos turnos así que vamos todo lo que podamos y más no sé cuántos turnos me quedan cinco bueno cuatro después de este movimiento cuatro turnos la cosa se complica un poco roger roger a ver no puede ser tan grande el barco no me jodas no me jodas niño vale ahí empezamos ahí hay niños vale vale no veo enemigos hostia puta si que lo sabes hay otro más bueno no pasa nada son solo dos tres turnos me come el arañazo me gusta o no me lo me lo iba a comer igual y se da se hace daño creo que solo hay que acercarnos aquí y ya o no sé si creo que solo hay que acercarse ahí ya está y misión y misión completada a ver de puta madre vale vale uno fuera espero no liarla con esto no no la estoy liando no le va a dar joder la puntería no sé qué ha pasado que tiene esa puntería en el orto eso es lo que pasa creo que este lo mata seguro los combatientes siempre son muy confiables a la hora de pegar tiritos vale a ver jota pachi en teoría si lo pongo aquí debería si pues ya la misión completada perfecto dos misiones de historia seguir estamos locos y nadie ha subido el nivel hombre no había mucha no había mucha cosa que hacer aquí a nivel de personaje la verdad vamos a ser clara a la armería lo del porcentaje solo primerito que voy a hacer aquí 20% extra y esa música lo siguiente será esto mira comida para poder reclutar a más estamos muy locos a ver jengibre jengibre es dios y además ha subido de nivel jengibre es dios o sea combatir no era lo suyo lo suyo era lo suyo era ir a por cosas es el típico tío que te trae lo que tú quieras drogas y demás doble la capilla de todas las armas explosivas o la vida prefiero la vida esa pasada de 130 de vida a 155 se nota bastante a ver en el taller tenemos 150 de metal puedo hacer voy a guardar primero sí porque ahora lo acabo de pensar que igual igual le doy alguna mejora y me peta el fuego como me ha pasado antes hombre ya hay cosas hay cosas que estoy viendo que si las doy peta el juego y no las estoy tocando chaleco de tela de titanio que dices pistola atuneada pieza de de cambio va a la radio tío esto mola un huevo pero a ver piensa de que me son 300 de metal no peta nada por ponerlas y coatings en diario venga vale es una misión cada una de las dos cosas así que en teoría la siguiente misión ya lo tenemos todo listo de papeles tengo que decir de fe de fe de fe de fe formación de médico de campo desbloquea la clase de unidades médico de campo ¿cuál? sí pero está ahora como lo hago para poner a alguien como médico de campo qué guapada ¿no? de estas unidades no puedo poner a nadie como médico de campo tengo unos reclutas pero no sé me parece ahora un poco extraño extraño eso de clase médico de campo ahora o sea no te la no te lo pueden poner no sé porque ya llevo tiempo de juego pero vale vale nada más te lo ponen tras haber pillado 10 millones de cosas mala leche a ver tenemos prisioneros de guerra eh ya tienen amigos ya aparecen hijoputas por aquí joder 500 de metal y comida me interesan ambas cosas metal 750 joder y esto comida pues vamos a ir a esta de metal 750 porque no vean la pintita que tenía a ver podemos arcan además tiene la granada cegadora que está muy muy OP pues sale mola 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 por ahora está guay ahora está empezando a pillar un compas chulo el juego en cuenta que es el almacenaje de los astilleros vale bueno pues empezamos a avanzar ahora que ya no no deberíamos arriesgar por el simple hecho de que ahora ya empezamos a tener enemigos chungos si ahora que ya no es solo skitters y poco más no ahora que hay mechs y los mechs hemos visto que necesitamos un turno entero con nuestros personajes para tirar abajo a uno al menos por ahora con otro tipo de munición y tal yo creo que los podemos tumbar más rápido pero por ahora mame 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 habrá que ver a los megamechs todo esto suena todo esto suena a a a a cereales tío me voy a comer una caja de megamechs oh si me encantan los megamechs a ver enemigos a ver estamos buscando cuenta la caseta de almacenaje de los astilleros en el barco no creo que esté llámame loco llámame loco pero si se llama caseta de almacenaje en un barco igual no está no sé tío llámame cocaínómano como quieras pero igual no está en en un barco pero igual estos son tan gilipollas de haberlo puesto en el barco no sé sería muy heavy en teoría debería ser esto pero no lo sé ahora nos acercamos bichos hay otro cuerpo no hay bichos no vale que falso tío punto para el equipo de los arpis a ver por mucho que te escondas amigo no hay techo físicas en el techo que es eso chalao que cojones es eso de físicas en el techo me quiere estimar negro físicas en el techo y dice el gilipollas que es eso vale va a costar matarlo no sé es más no sé si voy a poder matarlo por mi bien espero poder matarlo estoy jodido hostia puta no lo voy a matar estoy 99 seguro de que no lo mato cuatro tíos disparando al bich y no lo matáis la madre que os parió hijos míos la madre la madre que os parió y encima el bicho se va tan feliz me vuelvo a mi planeta joder hemos dicho que por ahí no creo que esté que hay barcos a los a los lados pues que haya barcos a los lados a mi que me a mi que mierda me cuenta se ha ido un poco lejos no nos va a ocasionar problemas supongo a ver jota pats se le mete a un buen navajazo toledano Finalmente, una verdadera lucha. ¡Bullseye! Venga. Con el resto de personajes avanzamos. Veis por ejemplo, si a este le pudiéramos haber puesto la mejora de... La mejora de munición. Pero es que el juego peta, por poner, es que es absurdo. El juego peta pues me dan por culo. En esencia. En esencia es eso. Nos ponemos por aquí. Ahora que me tire una granada y me va a hacer gracia. Me va a hacer gracia la granada esa que me va a tirar. Granada cegadora. ¿A quién se la tiras? A Kiwisita solo. Vale, no hay problema. ¿Ya se acerca? No. Defensa. Vale. ¡Bueno! No me voy a quejar. Y ahora te puedo hacer lo mismo. ¡Jau, jau! ¡Feliz Navidad, hijo de puta! ¡Dóki doki! ¿Dónde estarán los mechs y megamechs? No, megamechs no hay. ¿Pero dónde estarán los mechs y demás? Me siento confuso. ¿Le puedo disparar desde aquí? ¿Qué dice? Podía desde ahí, pero... No entiendo nada. No entiendo nada. ¡No! Me como el golpe del bichito este. Me gusta o no. ¡Qué putada! Bueno, no me hace mucho daño. Ahora me hará un crítico de diez mil. De diez mil no, pero de dieciocho. ¡Hijo de puta! ¡Jau! Ese sigue confuso. ¡Como fallas eso ahí! ¡Me cago en tu sangre! ¡Vale! Ya lo tiene, ya no lo tiene a tiro. Pues, avanzamos. ¡Aquí voy! ¡No me jodas! Pero es que desde aquí no le va a poder dar navajazo ni queriendo. ¡Hijo de puta! Venga, el pedazo de daño. Daño insano ahí. No me jodas. No me jodas. Con el daño insano. ¿Le hará daño a J-Patch? No lo sé. No. Y a este tampoco es que le haya hecho mucho daño. Pero bueno. Pero bueno. Aquí he llegado. ¡No dan una! Me ha tocado el manco Tim. Estoy ahí para ti. Está bien. Lo vas a conseguir. Estoy flipando. Granada, venga. Y encima escopetazo al pecho. Granada y escopetazo al pecho. ¿Te gusta? Ahí lo tienes. Guapo. No me ha hecho tanto daño. No pasa nada. ¡Joder! Es que aquí la única cosa que es segura siempre es el puto cuchillo. El resto fallan más que una escopeta feria, pero el cuchillo siempre funciona. En serio? Un Skitter, vale. Vendrá ahora, así que no pasa nada. Y con Tarus a curar. Okidoki. Me quedan dos botiquines. Me quedan dos botiquines. Más o menos tengo claro a quién se los voy a usar. Esto te va a hacer sentir mejor. En mi camino. Si lleguen demasiado cerca, lo desesperarán. Estamos haciendo esto. Explosión ahí random. Explosión random. Nos quedamos sin botiquines después de esto, así que ojo. Una de las habilidades después de este personaje, del chico, chico espina creo que se llama, es que luego le puedes poner dos tipos de objetos. Entonces supongo que le puedo poner el botiquín mejorado y el botiquín normal. Y tendríamos tres de cada. O sea, es mi teoría... Paranoica que me acabo de inventar. Pero que molaría un cojón. Teoría paranoica pero que molaría un huevazo de ser así. Hay bichos aquí y no. No avanzo mal. Vaya a ser que sí que los haya y... Y risas. ¡Panium! 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 Que le tengo miedo al mech. Porque sé que va a haber uno por ahí. Sé que va a haber uno segurísimo. Pues la caseta del guarda yo creo que tiene que estar por aquí. Tiene que ser esto. ¡Qué calor hace todo esto, joder! Puto verano, estoy ya de agosto hasta los huevos. ¿Y qué día es hoy? ¿Día siete o ocho? Ocho. Sí, ocho. Hasta los huevos esto ya de... Del calor. Y acaba de empezar. No veo nada por aquí así que podemos avanzar a saco. ¡Enla! Ok. Estoy listo. ¡Ahora de mover! Tampoco he llegado a ver, porque como lo maté en ese turno, no sé cuánto daño hace un mech. Ese es otro problema, gordo. Igual ahora me revienta todo el equipo de un tiro. Pero... ¿Sabes? Y sería la risa. Vale, cierto es que lo de recarga era gratis ahora. Bueno, avancemos y que sea lo que tenga que ser. La caseta tiene que ser a... La caseta tiene que ser a... El por aquí no se puede seguir. Tiene que ser por aquí. Aquí arriba. No me jode. Es que se ve jode. Se ve que aquí brilla, hay brilli brilli. Es por ahí arriba. Es por ahí arriba. Ay, brilli brilli. Esto como... Como los cuervos. He detectado algo brillante. Me acerco. Tengo al equipo un poco mal. Esa granada de antes... Me ha... Me ha... Me ha puteado el alma. 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 Vale. ¿Ves? Busca provisiones, están todas aquí. Pero tiene que haber el... El Megamec tiene que estar por algún lado. O igual sale después de que... De que pillemos las provisiones y tal, no lo sé. Vamos a aprovechar este... Este turno para meternos... A todos. Para meter a todos nuestros personajes en la zona esta. No hay nada adentro. No hay nada adentro. Yo creo que saldrá en cuanto... En cuanto los pillemos. Huele a eso. Huele bastante a eso. A ver, venga. Empecemos a pillar cosas. No hay nada adentro. Eh... Vale. Una. Dos. Dos. A ver, mhm. ahora en toda la serie sólo han salido en un capítulo en un puto capítulo y ya no voy a poder pillarlo pues esos bichos que han salido es sólo en un capítulo vale misión completada pues dónde están los mecs igual está en el barco vete tú a saber herida una misión o dios o dios pues putada gorda vamos a probar eso que dije antes de a ver si se pueden recuperar pagando lista de unidades se puede pero no tengo a ver jengibre por dios trame dime que más traído te quiero jengibre eres te he follado ahora mismo jengibre jajaja vamos jengibre ven para qué que te haga un hijo guapo pues podemos curarla ale de puta madre oh dios oh dios que bien le has hecho jengibre sexo in the middle of the night esta noche guapo tenemos cotis en diario piezas de cambio vamos a guardar porque ya lo dicho puede petar esto guapamente la oferta y demanda puede que me tiro el día entero jugando estoy muy no hypeado pero muy enganchado por estar viendo la serie de la cuarta temporada me está gustando no es mala el negociador tumo ven para acá es el mejor rifle de vamos está clarísimo vale me trae de impacto no se puede para la radio activa de una cegadora grande pero no vamos a esperar y en el siguiente turno me pilló esto chalco de titanio el negociador joder joder con el nombre del sitio al tenemos esto la comida y metal esto estaría sería una opción interesante esto la comida y metal también emergencia médica hace un buen rato cambiamos el escuadrón nada a ver el provisión de médica 750 no está mal pero o será esta emergencia médica añadimos aquí visitó otra vez que puede puede y que he hecho antes balas no balas para esta arma creo no para esta no para que arma era a ti para la de piezas de cambio aquí las tienes para esta fiestas 36 nada esta sigo jodiendo me mata chinches y cohetto incendiario me gusta le puedo poner la mejor escopeta por si acaso vale vale pues vamos al al lío nada va a ser llegar y lo dejamos ya o sea llegar al sitio y ya y ya se localiza el escuadrón perdido no lo veo en el mapa en ningún lado bueno vamos a avanzar un turno y ya le si me gusta hacer eso en el juego avanzas un turno te posiciones y eso que te ahorras en el inicio del siguiente vídeo en route si vienen demasiado cerca se lo desesperan sin problema no te puedo vayas así es no te pones y por qué el tío el daño al que no le tiene que hacer todo el daño y le hace una mierda del daño al que le tiene que hacer el daño ¿me he explicado? puede casi ¿le das a los dos? no lo sé tengo que elegir uno u otro vamos a tirar por este ¿ah? ¿no lo matará tampoco? si, si que lo mata el otro está como en... asustado creo que si que precisamente está eso, asustado aunque como me tiro una granada al que se va a asustar voy a ser yo si como me tiro una granada al que se va a asustar voy a ser yo cómetela regalito de navidad puede ser, vale una forma muy buena de acabar el vídeo nos aparecen enyugados les reventamos el orto y ya está si os ha gustado el vídeo un likecito sin un dislike que se lo va a hacer y nos veremos en el siguiente vídeo que es muy probable que sea que hoy sea día domingo de Falling Skies porque estoy enganchado estoy enganchado nada más nos vemos